Muchos cien por ciento boeristas, ¡vive el boer! Esta vez el boer se recorrido, en la liga profesional Vamos arriba, siete boeristas de corazón, y nos fuimos al estadio Soy boerista y así moriré, boerista de boer, siempre mi derecho Soy boerista y así moriré, boerista de boer, siempre mi derecho ¡Viva el boer!